Y hoy vamos a preparar algo increíble, un granizado de panelita y coco o de cocadita, pues sí. Y además envenenadito, para que me sigan diciendo, Tulio, roncomienda, cuidado con eso. Bienvenidos a Fácil Cocina para los que no cocinan. A la licuadora, una taza de leche, dos cucharadas de leche en polvo, esto para darle un poquito más de cremosidad. Pero si no tienen la leche en polvo, pues no se la ponen, que no pasa nada. Y como se trata de un granizado de panelita y coco, ustedes ya saben lo que voy a utilizar. Por supuesto que voy a utilizar mis copelias. ¿Quién no ama las copelias? Hay colombianos en todas partes del mundo y cuando uno viaja, tráeme las copelias, tráeme las copelias. Bueno, de aquí me van a salir más o menos unos dos o tres vasitos. Así que yo voy a poner, eso a gusto personal, unas dos copelias por vaso. Aquí voy a utilizar exactamente seis copelias. Y una copita de ron, que por supuesto, si no se la quieren poner, no se la ponen o lo cambian por otro licor. Ahora vamos a licuar todo esto muy bien. Una vez que está todo así, muy bien integradito. Dios mío, esto ya huele a cocoloco. Miren, voy a poner un tazón de hielo. Vamos a frapear. Y ahora simplemente vamos a servir. Miren esto, miren esto, cómo ha quedado. Dios mío, esto sabe a purito cocoloco, así preparado en casa. Dios mío, quizás hasta más sabroso. Ahora sí, salud y chucutum para dentro. Y esto fue Fácil Cocina para los que no cocinan de Tulio Recomienda.